Bueno, buenos días a todos y a todas, a una nueva sesión de Yo sigo publicando y bueno, ya sabemos que vamos a estar en el aula permanente y vamos a dar un curso básico sobre el índice H. Bueno, he compartido los materiales, los materiales por GitHub, ¿vale? Los vuelvo a poner por aquí por el chat, pues si alguien no se ha dado cuenta, los pongo por ahí, ¿vale? Y voy a mostrar la pantalla, vamos a mostrar todas las pantallas, esta pantalla. Bueno, ya lo estáis viendo, ¿no? Sin problema. Bueno, estáis cargando. Ya estoy viendo la pantalla, ¿no? Más o menos, sí, yo creo que sí. No hay ningún problema. Bueno, he preparado ahí en GitHub, pues he subido ahí un pequeño guión para que tengamos una pequeña guía y no perdernos por el curso, ¿vale? Ahora vemos, sigue aceptando gente que está entrando todavía. Y bueno, vamos a dar la idea un poco general que tengo con esta sesión. Ya sabes que es una sesión un poquito más corta de la habitual y con un carácter un poco más más informal, ¿vale? Os he puesto, os he puesto por aquí alguna, una introducción básica al índice H. Mirad, podéis configurar, los que no quieren ver las caras de los compañeros y compañeras, en los botones de la parte inferior. A ver, me lo voy a traer por aquí. Ahí. Aquí en la parte inferior tenéis un botoncito. Le dais aquí a cambiar diseño y os lo ponéis en formato foco, ¿vale? De manera que ya solo veis la pantalla que yo estoy emitiendo. ¿Vale? Y desconectado también, que escucho por ahí algún micro, si fuera posible, antes de comenzar. Aquí. Perfecto. Bueno, he puesto aquí una pequeña introducción del índice H, que la pasaremos un poco por encima. Dejárala ahí vosotros con tranquilidad. Algunas limitaciones y características del indicador. Y también nos detendremos, sobre todo, en esta parte, que es la que más me interesa, que son los ejemplos y aplicaciones del índice H y cómo calcularlo en diferentes plataformas, que es uno de los objetivos de la sesión. Bueno, os comento un poco. El índice H. El índice H, aquí lo tenéis, es un indicador relativamente moderno, porque esto de los indicadores bibliométricos no suelen cambiar, no suelen cambiar mucho. Se siguen empleando los indicadores de hace 30 años y no son demasiadas innovaciones, ¿vale? Pero en 2005 un físico, Jorge Hitch, propuso este índice H. He puesto aquí la definición básica de qué consiste este indicador y la definición tal cual dice lo siguiente. Un investigador tiene un índice H cuando el H de sus publicaciones ha recibido al menos H citas cada una y el resto tiene H o menos citas por trabajo. Que, bueno, he puesto aquí que traducido al cristiano significa que, por ejemplo, si tuviéramos un investigador con un índice H de 5, significa que ese investigador tiene al menos 5 publicaciones con 5 citas, ¿vale? O sea que la lectura de esta manera es un poquito más fácil. Si yo tengo un índice H de 10, pues significa que yo tengo al menos 10 publicaciones con 10 citas. Fijaros que en esta definición de Hitch, que es una del indicador, ya hay dos cuestiones interesantes, ¿vale? Espera, no, voy a ir conectando el micro. Ya hay dos cuestiones interesantes. Uno, es un indicador que va a medir dos variables diferentes. Va a medir una variable que es el número de citas y otra variable que es el número de documentos o número de publicaciones, que normalmente el número de documentos y el número de publicaciones, ¿cuál va a ser? Las publicaciones en revistas científicas. Hoy he puesto aquí que, por tanto, hemos indicado con dos variables, que combina dos variables, una cualitativa y otra cuantitativa. Y ahí radica su fortaleza, ¿vale? Que nos da información sobre dos aspectos del impacto y de la producción científica. El segundo aspecto que nos deja atrás, que indica Hitch en su definición, es que es aplicado, como veis aquí, a investigadores. Es un indicador orientado a la evaluación de investigadores. Si bien es cierto, si estés familiarizado con los indicadores biométricos, habéis visto que otras plataformas y otras bases de datos dan este indicador también para instituciones, para revistas científicas. Pero bueno, en principio, la definición original y el objetivo inicial era evaluar investigadores. Hoy he puesto aquí que, por tanto, al evaluar investigadores, todos los que nos dedicamos a cuestiones de evaluación científica, fue un indicador que utilizamos bastante. Y es un indicador que se utiliza desde el inicio, fijaros el ejemplo que supongo, que lo he puesto por eso. El indicador se propone en 2005 y ya Borman, que es uno de los grandes investigadores de retrocapos científicos. En 2005 ya lo empezó a utilizar, el mismo año que sabe el índice H, lo empieza a utilizar y a testear, ¿vale? Para procesos de selección de personal, es decir, para procesos de selección de investigadores. Ya sabéis un poco que estáis sometidos siempre a evaluaciones, como cuando hay la sierva, la caja... Bueno, este tipo de indicadores se utiliza muchísimo para discriminar indicadores, investigadores y compararlos unos con otros. Hoy he puesto aquí un pequeño ejemplito de este artículo de Borman, que podría encontrar aquí un ejemplo, ¿vale? Y en una fecha tan temprana como más después de su publicación, ya se daban cuenta en una serie de solicitudes, ¿vale? Esto simplemente aquí también, una serie de evaluaciones que hicieron. Y creo que eran, ¿cuántos aplicantes eran? No vienen por ahí el nombre. Ah, sí, vienen por aquí. Aquí está. ¿Cuánto aplicaron? Aquí 13. Aquí, bueno, en la suma de 13 y 52 fueron los que aplicaron a la solicitud de este organismo. Pero fijaros que todo, lo que me interesa es que todos los investigadores que fueron aprobados, o en este caso que fueron seleccionados, siempre, en todas las convocatorias entre 1990 y 1995, siempre presentaban valores de índice H, veis aquí, 5 frente a 271, 390 frente a 294, presentaban valores más altos de índice H. Claro, claro, por este estudio se dieron cuenta que este indicador realmente era un indicador que, a combinada producción e impacto, sintetizaba muy bien la contribución o la visibilidad o la calidad de los investigadores. Y por estudios como este, este indicador se empezó sistemáticamente a utilizar, ¿vale?, en este tipo de procesos de selección de personal. Claro, no solo se dieron cuenta que era un indicador válido para evaluar los investigadores, sino que además a los propios investigadores les resultaba muy fácil calcular el índice H y además de calcularlo, entenderlo. Y de ahí la popularidad que tiene este indicador. He puesto aquí también Higgs, que en alguno de sus trabajos viene a demostrar esta hipótesis, ¿vale? Y le indica que, por ejemplo, existe correlación entre el índice H y el éxito de un investigador apreciado por pares. Es decir, cuando tengo índice H muy elevado, los investigadores también consideran que soy buen investigador. O sea, la opinión por pares y el valor del indicador coincide. Y esto da una medida de validez del indicador bastante fuerte, porque hay otros indicadores bibliométricos que tú dices, pues bueno, este indicador tiene tal valor, pero los pares no lo aprecian como tal. Entonces, pero este indicador sí correlaciona la opinión de los pares con el valor del indicador. Pues he puesto aquí una cosa que después reincidemos bastante, los ejemplos, ¿vale? Que es interesante. Es un indicador, y esto afecta a muchos de los que estáis aquí en esta sala, que es válido para carreras investigadoras dilatadas. Es decir, el índice H requiere que tenga un número importante de publicaciones ya publicadas, ¿vale? Es importante tener un número considerado de publicaciones, lo que implica que los investigadores o investigadoras que tengáis una carrera temprana, que se ha visto de vida joven y tengáis pocas publicaciones, vayan a tener valores de índice H muy, muy bajos. ¿Vale? Por tanto, es un indicador que es bueno para carreras dilatadas, pero puede no funcionar del todo bien para jóvenes, para jóvenes investigadores. Os he puesto aquí algunas otras características que voy a comentar rápidamente, porque la red está para que la tengan ahí en pantalla y la pueden ver tranquilamente en casa. No hay equiparables importantes entre disciplinas. Una de las reglas fundamentales que tenemos en las casas bibliometrías es que no podemos comparar indicadores de un área con otra. No es lo mismo un físico que un matemático, ni, bueno, son parecidos, pero no es lo mismo un físico que una persona que se dedique, por ejemplo, a historia. Hay disciplinas científicas donde las comunidades son mucho más grandes, existe un mayor número de revistas científicas, se generan muchísimas referencias bibliográficas y todas esas disciplinas van a tener valores muy elevados, el indicador de bibliométrico y también el índice H. Hay disciplinas con muy poca, con muy poco nivel de licitación, como ocurre en muchas áreas de la humanidad. ¿Vale? Entonces, nunca compareis vuestros índices H con compañeros y compañeras de otra área. Esto lo vamos a ver ahora, ¿vale? De los perfiles de investigadores más prácticamente, este segundo punto, con un gracias que he preparado. Y también importante, alguna de las características del índice H es con un indicador progresivo. ¿Eso qué significa? Significa que una vez que alcanza un valor de índice H ya nunca puede ir hacia atrás. Como depende del número de publicaciones, el número de cita nunca va a ir hacia atrás. ¿Vale? Si yo alcanzo un índice H, lo único que voy a hacer ya es aumentarlo, pero nunca disminuirlo. Bueno, hay indicadores que se disminuyen, por ejemplo, el promedio de cita. Yo puedo tener un promedio de cita de 10, pero si publico 12 o 13 artículos sin cita, el promedio se me cae. ¿Vale? Pero no ocurre con este indicador. Como he comentado ya también, pues después lo pongo por aquí, es altamente dependiente del número de documentos. ¿Vale? Si queremos tener un índice H elevado, obligatoriamente vamos a tener que publicar muchos documentos. Bueno, he puesto aquí que también para una correcta interpretación recomendamos su utilización con otros indicadores, que también lo vamos a ver, y en el cálculo se considera la autocita. Bueno, ahí está un poco el escenario general, que como os digo, lo tenéis anotado, lo veis con tranquilidad los comentarios que he hecho. He preparado también aquí una pequeña bibliografía, la podéis leer rápidamente porque son algunos de los trabajos clásicos del índice H. He procurado que tengáis aquí dos A en español, que son bastante accesibles, el trabajo original de Hirsch y este de Bormann, que simplemente tenemos ejemplo. ¿Vale? Con eso, os leáis de esos trabajos y os enteraréis bastante bien del índice H. Pero bueno, volvamos a la presentación. Voy preparado aquí, mirad, aquí lo tenéis. Unos ojos de cálculo con diferentes ejemplos para que entendáis cómo se calcula y cómo funciona este indicador. Aquí tenéis, os he puesto varios escenarios. Mirad, os voy a enseñar primero cómo se calcula de manera manual. Imaginaros que yo tengo, soy este investigador. ¿Vale? Y tengo un total de 24 publicaciones científicas en revistas. ¿Vale? Tengo ahí, como veis, 24 publicaciones en revistas científicas. Lo que hago para calcular mis DSH es muy fácil. Ordeno mis publicaciones según el número de citas que reciben. ¿Vale? Veis aquí que esta tiene 60 citas, la segunda 500, 80. Es decir, ordeno mis publicaciones, mis 24 publicaciones, en orden decreciente según el número de citas. Por favor, aquí veis, 1.300, 500, 80, 70. El índice H, a continuación, para calcular lo que hago es poner aquí qué rango ocupa esta publicación. Evidentemente, la que tiene 1.300 citas es la primera, la que tiene 500 es la segunda. ¿Y cómo se calcula el índice H? Fijaros qué fácil. Cuando el número de citas coincide con el rango, ese corte es el que establece mi índice H. En el ejemplo que os pongo, mi índice H, en este caso, sería de 11. Lo que significa que yo tengo 11 publicaciones con al menos 11 citas. ¿Vale? Este investigador tiene 11 publicaciones con al menos 11 citas. Veis que el cálculo es bastante fácil. Una de las cuestiones por las que se popularizó bastante es porque el cálculo es muy fácil de implementar en diferentes plataformas, como veremos a continuación. ¿Vale? Entonces, habéis comentado el cálculo del ESL, no podéis entrar al ESL. No os preocupéis que ahora lo comparto. Lo mismo no tiene todavía permiso. Bueno, vais a ver cómo lo calculo un poco. Pero, claro, ¿qué pasa con el índice H? Que varía muchísimo según el perfil de publicación, según el perfil de publicación que tengamos como investigadores. Os he puesto aquí diferentes escenarios para poder interpretar el índice H. Mira, aquí tenemos dos investigadores que han publicado el mismo número de documentos, tienen el mismo número de citas. Veis que este un investigador con 24 publicaciones, aquí tenéis con 2.244 citas, y aquí tenéis un investigador con 24 publicaciones y 2.244 citas. Sin embargo, fijaros, el segundo investigador, ¿vale? El segundo investigador, vamos a ampliar el tamaño, pero... Ahí, yo creo que ahí la voy a ir ya un poquito más. Voy a quitar el mono antes de aquí. Ahí. Fijaros, el segundo investigador tiene un perfil de publicación, 24 citas y 24 publicaciones y 2.244 citas, y este igual. Pero este tiene un índice H menor. ¿Por qué? Fijaros que este investigador tiene un número de citas tan elevado porque tiene un trabajo que tiene 2.020 citas. Este tiene una distribución más, digamos, más homogénea de la citación o más estándar. Sin embargo, este tiene todas las citas concentradas en un único trabajo, ¿vale? De las 2.244, 2.020 está aquí. Esto quiere decir que a todos los investigadores que aunque publiquen mucho, tienen todas sus citas concentradas en muy poquitos trabajos, este investigador los perjudica, ¿vale? Fijaros que aquí en este caso el índice H sería de 5 porque tiene al menos 5 trabajos con 5 citas. ¿Vale? Veis que son dos perfiles muy parecidos con indicadores de producción y cita, pero el índice H son bastante diferente y se produce por este efecto. Conclusión número 1. Si yo tengo las citas concentradas en muy pocos trabajos, como le ocurre a este investigador en la publicación 1, yo tendré un valor muy escaso de índice H. Es decir, para que nuestro índice H crezca o lo podamos incrementar, todos nuestros trabajos tienen que ser citados. Es decir, no podemos que el investigador que publique y concentre su cita en pocos trabajos se verá perjudicado y el investigador cuyos trabajos casi todos tienen impacto se verá beneficiado. ¿Vale? Por tanto, digamos, entre comillas reduce el impacto de esos investigadores que tienen determinados pelotazos científicos. Con pelotazos me refiero a estos investigadores que tienen dos o tres trabajos altamente citados y tienen muchísimas citas, pero resulta que cuando va a verlo, todas las citas las concentra en un único trabajo o dos trabajos. ¿Vale? Y evidentemente esos prometidos no serían significativos del impacto del investigador porque fijaros, este investigador que a poquitas citas tiene el resto de trabajo. ¿Vale? Por tanto, se puede producir este mismo escenario. Investigadoras con el mismo número de citas pueden tener un índice H diferente. Más ejemplos. Hoy he puesto en el siguiente ejemplo lo que puede ocurrir con muchos de los perfiles que tendréis algunos de los que estáis aquí en el curso. Si eres investigador joven, ¿qué pasa? Pues te puede pasar lo primero que tienes muy pocos trabajos científicos. Si tengo pocos trabajos científicos, si yo tengo ocho trabajos científicos, ¿cuál va a ser mi índice H máximo? Ocho. No voy a poder alcanzar nunca un índice máximo de ocho. El tope del índice H siempre lo marca el número total de trabajos que tenemos publicados. En este caso, este perfil, que es un perfil de investigador joven, tiene una publicación con 25 citas, otra con 20, otra con 10, otra con 3 y digamos 4 recientes con 0. Pues este investigador tiene un índice H de 3, ¿vale? Entonces por eso comentaba que claro, cuando tenemos poquitas publicaciones, también tendremos un índice H bajo. Es una cosa habitual. Y por tanto, cuando tengáis que poner el índice H de nuestro currículum, no preocuparos si es especialmente bajo porque le ocurre a todos los investigadores que tienen todavía muy poquitas publicaciones. Voy a poner otro escenario aquí. Aquí os he puesto en este escenario, ¿vale? Tenemos un mismo índice H, 11, pero tenemos números diferentes de citas. Puede ocurrir, por ejemplo, que fijaros este investigador tiene 202 citas y este otro tiene 12.000 citas. Pero sin embargo, tiene un índice H igual, ¿vale? Aquí ven claramente las limitaciones que puede conllevar el uso de este indicador. Si solo utilizáramos el índice H para evaluar a este investigador y a este investigador, resulta que sería 11. Y podemos pensar que tiene un mismo nivel de calidad y de producción. Y no es así. Fijaros qué perfil tan diferente tiene los dos investigadores a pesar de tener un índice H igual. Este investigador tiene 200 citas y este 12.000, porque este tiene dos trabajos. Fijaros todas las citas que tienen estos trabajos concentrados, pero el índice H no es capaz de captar la citación de todos estos trabajos. Por tanto, os he dicho, o al menos nosotros cuando estamos trabajando evaluando el currículum, no solemos utilizar el índice H de manera individualizada como único indicador porque nos puede generar muchísimos problemas, ¿vale? Y nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas. Al menos el indicador, el índice H hay que utilizarlo con el número de citas y con el número de trabajo para tener una visión global del perfil de un investigador. Voy a puesto aquí algún otro ejemplo. Mira, aquí tenemos un investigador que produce muchas publicaciones. Hay que decir que el índice H es quien favorece. Favorece a todos aquellos a los que hemos llamado aquí pequeños productores. ¿A qué nos referimos con pequeños productores? Pequeños productores nos referimos con investigadores que publican poco, pero con mucha calidad. Es decir, cada trabajo que publican es citado de manera relevante o al menos recibe un número considerable de citas. Es un pequeño productor, ¿vale? Calidad y cantidad poco y con mucha calidad, ¿vale? Y ese es el perfil que creo que deberíais adoptar muchas de las que estáis escuchándome, que es intentar producir no muchísimo, sino producir poco, pero muy bueno. Fijaros, este investigador está hinchado de pública, tiene aquí, uy, aquí tiene 45 publicaciones, pero el tío es una cabra. Y fijaros, cero cita, cero cita, cero cita, todo lleno de cero. Publica lo que le da la gana en revistas malas, en revistas poco relevantes y además los trabajos reciben poca atención por parte de la comunidad científica. Por mucho que publiques, por mucho que publiques, si tus trabajos no son citados, nunca va a tener un índice hinch relevante. Este señor, a pesar de tener 45 trabajos, solo tiene 106 citas y consigue solo un índice hinch de 8. Sin embargo, aquí tenemos un investigador, un supuesto investigador más inteligente, que el tipo solo publica aquello que es bueno, puestando siempre en la calidad, sin hacer publicación redundante, y todos sus trabajos reciben cita. Una cita es una cantidad considerable, ¿vale? Pues este investigador con 15 publicaciones ha conseguido obtener un índice h de 8, igual a este tipo que ha estado haciendo muchísimas, publicando muchísimo y sacando muchísimas publicaciones, pero con un impacto reducido, ¿vale? Por tanto veis que al final el índice h beneficia mucho a este perfil de investigador. Poco, pero con calidad. Bueno, esto un poco, quería que ver ahí un poco con las limitaciones que tiene y las posibles interpretaciones que tiene y la necesidad de utilizar otros indicadores. Aquí os voy a contar cómo se manipula el índice h o cómo varía o cómo se puede modificar para que veas que es un investigador susceptible de manipulación. Una cuestión que ya conocemos también bastante elaborador y que le adaptamos nada más que a ver los currículos. Bueno, esto es un investigador solo, ¿vale? Fijaros, aquí tiene este investigador, un índice h de 11, perfecto, índice h de 11. Fijaros, ¿qué pasaría si yo quisiera incrementar mi índice h? Sí. Y con solo tres citas voy a incrementar el índice h a 13, porque para subir aquí, para subir el índice h tendría que meter citas a la publicación número 12. Si yo le meto citas a la publicación número 12, le meto aquí una cita, tendría ya un índice h de 12. Es más, si yo le metiera dos citas a la publicación número 13, tendría un valor de índice h de 13, ¿vale? Bueno, veis que aquí es bastante fácil también manipular este indicador. Bueno, ahí tenéis los ejemplos en el GitHub, ¿vale? Se los podéis consultar cuando queráis. Vamos a ver un poco ahora también cómo calcularlo en diferentes bases de datos. Sobre las bases de datos, es importante lo que voy a contar ahora. Todas las bases de datos son un universo o representación del mundo de la publicación científica de totalmente diferente, porque las bases de datos tienen cobertura de revistas diferentes. Pues he puesto aquí que, por ejemplo, Web of Science tiene una cobertura de en torno a 12.000 revistas científicas. Es cupo de 12.000. Y Google Escola barre toda la web científica. A mayor valor, a mayor nivel de, a mayor indexación de revistas científicas, mayor será los indicadores, porque evidentemente hay un mayor número de referencias que se ponen en juego. Siempre, ¿eh? Tener esto en cuenta. El valor, si calculo mi índice h en Web of Science siempre será el más bajo. Pero si vuelvo a calcular mi índice h en el escopo, será más elevado. Y si calculo mi índice h en Google Escola, será más elevado todavía. ¿Vale? Quiere decir esto, que el índice h depende de la plataforma y que a un mismo investigador calcula su índice h en diferentes plataformas lo puede llevar a obtener valores diferentes. Mirad, he puesto aquí un ejemplico, vamos a ver, vamos a pinchar por aquí, de un trabajo que hicieron mis compañeros de grupo para que veáis la diferencia. Da igual de quién, creo que era, creo que estaba aquí, que eran de, era investigadora destacada en medicina intensiva. Fijaros, a ellos le calcularon el índice h a estos investigadores en diferentes bases de datos. Fijaros este investigador, en Web of Science tiene un valor de índice h 37, en este caso en el escopo, es raro, tiene 36, en Google Escola 43. Pero en el resto, fijaros, 36, 40, 48, 27, 29, 35. Veis claramente cómo este indicador depende de la plataforma, porque las plataformas tienen diferentes universos de revistas científicas, diferentes coberturas. Web of Science es más selectiva y tiene menos revistas, Scopus tiene más y por tanto se elevan los valores de los indicadores bibliométricos. Esto es importante porque cuando vayáis a calcular el índice h, vais a tener que seleccionar la plataforma donde queréis hacerlo. Por eso os pongo aquí que es importante que cuando calculéis el índice h y lo presentéis en vuestro currículo científico, indica siempre al evaluador o que vaya a ver vuestro currículo, la plataforma, ¿vale? Dónde habéis calculado el índice h y también la fecha de cálculo. Son dos datos interesantes para orientar al evaluador de dónde habéis calculado. Claro, porque si ponéis el índice h como tal, bruto, es muy difícil contextualizarlo. Entonces, hacerme caso y ponéis siempre la plataforma y la fecha de cálculo. Mirad, sobre plataforma he puesto algunos sitios donde podemos obtener el índice h. Voy a puesto aquí primero Google Scholar. Google Scholar, yo creo que más o menos los conocéis. Vamos a ir cerrando aquí alguna ventanilla. Mirad, en Google Scholar ya sabéis de sobra que os podéis crear un perfil científico. Este es el perfil que yo tengo en Google Scholar, ¿vale? Y aquí tengo, por ejemplo, yo, bueno, aquí tengo yo, no, Google Scholar te da aquí en la zona derecha el índice h precalculado, ¿vale? Si mantenéis vuestro perfil en orden, pues, como recopila la cita de todos los documentos, me calcula el índice h y me calcula el índice h para mi periodo completo, que sería este que veis aquí, vamos a decir, ampliamos, para el periodo completo, pero también lo calcula para los últimos cinco años. ¿Vale? Yo tengo, por ejemplo, veis que tengo un índice h de 36 y en los últimos cinco años de 28. Este cálculo del índice h es fácil porque lo único que tenéis que hacer es mantener un perfil activo en Google Scholar y gestionarlo adecuadamente. Os voy a enseñar también, bueno, esta es muy fácil, ahí podéis conseguir vuestro índice h, pero me he descargado un software también que se llama Publish of Paris. Aquí lo tenéis. Vamos a ponerlo ahí en grande. Este software está muy bien para, está basado en varias bases de datos, pero sobre todo con Google Scholar. ¿Vale? Entonces voy a buscarme a mí mismo aquí. Corre Salina. Vamos a ver, ¿qué nos dice el bicho este? Corre Salina, Daniel. Vamos poniendo así. Recopila mis trabajos. Este software no se utiliza no solo para índice h, este software está estupendo, pero que estupendo si, por ejemplo, necesitéis calcular indicadores bibliométricos porque tenéis que presentar una convocatoria, sois de humanidades o sois de sociales. Aquí podéis recopilar todos vuestros trabajos y os calcula muchos indicadores. Vale, veis que calcula muchísimo. El nombre, mientras se carga, el nombre es Publish. Vale, y lo tenéis enlazado en el documento. Vale, tenéis un enlace allá a la página web de descarga. Bueno, parece que tarda un poquillo. Lo que hace, lo que está haciendo es que está recopilando todos mis documentos que tengo ingresados en Google Scholar. Veréis que me sale que tengo aquí 328 documentos ingresados en Google Scholar. Evidentemente, todos esos documentos no son publicaciones ni artículos científicos, ya quisiera yo. Lo que pasa es que como tengo muchas cosas, subidas en los repositorios, Digibook, de la Universidad de Granada, aquí, lo que vimos el otro día, ¿verdad? Y tengo muchos materiales, subidas en los repositorios. Todos esos materiales que están ingresados en Google Scholar también me lo están recuperando. Sí, aquí no puedo cambiar, ahora os paso a la firma, ¿vale? Aquí está ahora, no puedo cambiar la pantalla. Ya va a acabar, tenías que escoger un ejemplo más rápido, pero bueno, ya está cerca de, ya está acabando. Bueno, aquí podéis buscar en Google Scholar, pero bueno, también podéis buscar en otras bases de datos, podéis buscar un perfil también de Google Scholar. Fijaros que en la zona izquierda, aquí, en la zona izquierda, aparece un pequeño cuadrito con los indicadores. Es lo que me interesaba enseñaros, ¿vale? Fijaros que aquí me aparecen los indicadores, mis indicadores bibliométricos de mis trabajos científicos. ¿Veis? Aquí tenéis ya todos los trabajos. Ahí tenéis todos los trabajos. Y fijaros que chulo está, ¿vale? Aquí me dice cuántas citas ha recibido el trabajo y fijaros. Aquí me pone los que entran en el valor del índice H. ¿Vale? ¿Veis? Aquí me dice cuáles son los trabajos que han contribuido a mi índice H. Aquí me dice la máquina, usted tiene un índice H de 36. Perfecto. Y aquí me indica la máquina cuáles de esos trabajos son los que me contribuyen a mi índice H con esta letrita. ¿Vale? Por tanto, ves que es bastante fácil calcular con este, con Pablo Scholar, el índice H. Y además, fijaros, también me aparece que tengo 3.000 citas, me aparece el promedio de citas por documento, por año, por documento, etc. ¿Vale? Aquí aparece H index, que es un indicado similar a H index, pero no vamos a entrar hoy en eso, ¿vale? Bueno, ahí tenemos el indicador. Una cosa muy chula, fijaros. Si, por ejemplo, estáis trabajando con vuestro perfil, con esto, y habéis buscado, y no tenéis un nombre tan recuperable como el mío, podéis quitando los trabajos que no son vuestros y se os recalcula el indicador, ¿vale? Ahí es cómo se va recalculando. Bueno, si yo quito todos estos trabajos, tendría un índice H de 31 y tendría 2.600 citas. ¿Vale? Por tanto, veis que es una herramienta bastante útil. Aquí podéis hacer búsquedas, tanto en Google Scholar como en el perfil de Google Scholar. Y también podéis lanzar búsquedas en Google Scholar, o sea, y en Scopus. Pero bueno, ese es el objetivo. Esta es la primera herramienta que os quería enseñar y que os recomiendo para que le deis un vistazo. Y antes de que se me pase, voy a pasar la firma. Vamos a poner esto por aquí. ¿Dónde tengo yo esto? Lo tenemos por aquí. Vamos a ver. Indice H. Ahí tengo el formulario. Vamos a ver. Aquí enviar. Bueno, paso por ahí la firma, ¿vale? Si alguien pregunta para el chat, nos metimos pendiente para que se nos va a ir reenviando, ¿vale? Ahí va eso. Muy bien. Más cosas que podamos contar del índice H. Teníamos perfiles de Google Scholar para calcularlo. Software, por eso os recomiendo otra vez que le deis un vistazo a este software, ¿eh? Que es estupendo y os va a ayudar muchísimo a calcular vuestros indicadores. Después, la base de datos. Bueno, pues, también el índice H. No, por aquí hay que irte una sesión en Google Scholar. ¿Vale? Aquí también Google Scholar. Es bastante fácil calcularlo, ¿vale? Así vuestra búsqueda de autor. Borres. Sabina. Autor. Vamos a poner. Vamos a poner una de mejor. Ahí. Vale, lanzo la búsqueda. Búsqueda de autor en Google Scholar. Y fijaros. Aquí me aparece que tengo interesado en esta base de datos 77 documentos. ¿Vale? Bueno, ahí las veis. Me he equivocado. Un momento. Tienes que darle aquí primero, ¿eh? Tienes que darle aquí a la colección principal de Web of Science, que siempre se me olvida. Porque el Web of Science es la que tiene los índices que compila la cita. ¿Vale? Entonces, no olvides cómo ha pasado mi colección principal por colección. ¿Vale? Lo vuelvo a buscar. Ahora sí. Aquí me aparece ahora 73 documentos. Y entonces, para calcular el índice H, fijaros que es fácil. Crear informe de cita. Estoy aquí situado en la zona derecha. Crear informe de citas. Y fijaros. Aquí lo tengo. Me autocalcula. Ha cogido mis 73 documentos. ¿Vale? Y me ha calculado automáticamente el índice H. Aquí tenés. Sí, aquí lo tenés. Y tenés aquí el índice H ya calculado directamente. ¿Vale? Aquí tenés los documentos ordenados. Creo que esta gente también. ¿Cuánto tenía? 17 de índice H. Vamos a pasar a la siguiente página. Creo que eso también te ponía. Una rayita indicando. Aquí, ¿veis? Aquí me establece también el corte del índice H. Aquí tendría, a partir de aquí tendría los 17 documentos que contribuyen a mi índice H. Tengo 17 documentos con al menos 17 citas. ¿Vale? Aquí lo veis con la granita. ¿Vale? Que también es bastante fácil. Es lo bueno que por eso es la popularidad del índice H. Porque toda esta plataforma la han implementado en sus indicadores. ¿Vale? Y en sus 7 indicadores. Y además muy fácil de calcular y muy intuitivo. ¿Vale? Pues bueno. No tenéis que hacer nada más que buscaros. Repito. Buscar vuestra posición científica. Y simplemente lo único que tendréis que hacer es pinchar en la zona derecha en crear informe de cita. En Web of Science, además, os recomiendo que hagáis un perfil también en Pablons. Que es dependiente de Web of Science. Que te va a dar el Reset ID. Que sabéis que es un identificador de investigadores único. ¿Vale? Y que lo piden mucho para proyectos de investigación. Si yo me hago ese código y tengo mi publicación ingresada, yo no lo tengo actualizado. Yo tengo aquí 67 publicaciones. Yo no tengo 73, pero lo tengo que actualizar. ¿Vale? Que también me aparece aquí mi índice H. Por tanto, si mantengo mi perfil actualizado, lo hemos visto en Google Scholar. Ahora lo vemos aquí. Si yo mantengo mi perfil actualizado, tendré siempre actualizados mis indicadores bibliométricos. Y en el caso que no ocupo, lo tendré actualizado. En el caso del índice H. En Scopus, la situación es similar. He abierto una sesión en Scopus. Hago una búsqueda de autor. Y me busco. Aquí, 72 documentos. Y bueno, fijaros que ya me dice 72 documentos y ya me dice directamente mi índice H. ¿Vale? Vamos a pinchar aquí. Aquí hay una cosa que me gusta a mí mucho. ¿Vale? Veis aquí mis indicadores bibliométricos. Este veis que tengo aquí el álbum sobre el ID, que es lo que llamamos el Scopus ID. Este lo tenéis todo, este identificador. Lo único que tenéis que hacer es buscaros en Scopus y Scopus habrá creado para vosotros un perfil. Si veis que los perfiles están mal, editar, ¿vale? O enviar una notificación a la gente de Scopus. Porque a veces, para la generación de este perfil, puede ser que tengamos dos perfiles. Y tengamos que unificarlos en una única entrada. Bueno, lo que nos ocupa. Índice H. Aquí lo tenéis. ¿Vale? Índice H 19. Y nos da un grafiquito donde aquí veis que nos ponen la cita y el orden que ocupan los documentos. ¿Vale? El documento 1 tiene cita. Pues fijaros que después cuando coincide el eje de la X y de la I, ese es el índice H. ¿Vale? Veis normalmente, un pequeño comentario, que el perfil que yo tengo es un perfil habitual de un investigador. Los investigadores, a ver, solemos tener aquí trabajos, como son los que están en esta zona, donde acumulan la mayor parte de la cita, en torno al 80% de la cita. Normalmente la distribución de la cita va a seguir una distribución de pareto, o lo que llaman de la larga cola. Veis aquí la larga cola. ¿Vale? Una distribución de pareto, donde el 20% de mis documentos tienen el 80% de la cita. Eso es lo habitual, ¿eh? Y es lo habitual que tengamos una cantidad significativa, como voy aquí, de documentos con cero cita o poca cita. ¿Vale? Es habitual. Sobre todo estos documentos, imagino que serán, en mi caso, los más recientes. ¿Vale? Bueno, veis que Scopus nos da este gráfico que es bastante, bastante chulo, para conocer nuestro índice H. Bueno, habéis visto ya una cosa. En Google, aquí, ¿cuánto tenía? Aquí tengo 17. En Scopus tengo el mismo. Fíjate, yo pensaba que iba a tener, no, de tener Scopus. En Scopus tengo 19 y en Google Scholar tengo 36. ¿Veis cómo el indicador depende claramente de la base de datos? ¿Vale? Por tanto, el indicador, depende de donde lo consultemos, tendrá un valor u otro. En Scopus, además, bueno, en Scopus, bueno, esta silla, también podéis ir directamente, como he puesto aquí, al Scopus ID. Es el mismo. ¿Vale? Como lo he buscado y he ido al encabezamiento mismo, te remite al Scopus ID. Bueno, habéis visto que es bastante fácil calcular este indicador. Se me ha perdido un millón de yihad. Aquí no voy. O sea, no es nada complejo de calcularlo y todas las plataformas lo traen implementado. Y ya, para terminar, tenéis todos los enlaces, como veis ahí, no hay ningún problema, para que la podáis dar para vosotros a buscar en casa. Os he puesto aquí, algún material complementario, por si queréis contextualizar el índice H. Os voy a poner aquí un ejemplo de la Universidad de Granada. En la Universidad de Granada, tenemos compilados los índices H del investigador a partir de Google Scholar. Y hacemos un productito que es el ranking de investigadores de la UGR. Que ya va por su octava edición. Pero fijaros, fijaros, esto está bastante chulo. Sacamos un pequeño informe. Lo voy a poner ahí, que lo podrá ver bien ahí. Vale, quedamos algunos datos caracterizando el ranking. Pero que está muy chulo, porque, fijaros, nosotros tenemos fichado aquí a 2.373 investigadoras de la Universidad de Granada que tienen un perfil abierto en la base de datos de Google Scholar. Y aquí tienen la distribución por área. Más o menos en toda la área y número significativo de investigadores. Pero he puesto aquí una baseline. O sea, una serie de valores que van a permitir, si eres de la UGR, contextualizar tu índice H. He escogido los cuartiles del índice H. Entonces he hecho lo siguiente. Si tú eres una persona, una investigadora o investigadora del área, por ejemplo, de ciencias de la salud, y tienes un índice H mayor de 23, en el contexto de la Universidad de Granada, tendrás un índice H muy alto. Si yo tengo un índice H que está situado entre 5 y 13, puede estar situado con un índice H medio. Si tengo un índice H igual o menor a 4, mi índice H es bajo. Veis aquí la otra cosa que os advertí anteriormente. Que todas las áreas tienen, fijaros, en Humanidades, con un índice H de 7, ya tengo un índice H alto. Veis como claramente la disciplina, el índice H depende claramente de la disciplina. Evidentemente las ciencias... Gracias. 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 Gracias.